Hola a todos paradores. Hoy estamos en un video un tanto especial. Tengo a sus acompañantes, Laire y Nuncavoy. Hola, soy Laire. Hola, mi nombre es Nuncavoy. Muy buenas a todos. Bueno, una cosa es que ellos son miembros del podcast en el que estoy participando y pues de hecho subimos un capítulo sobre Fallout World. Entonces si a alguien le interesa Fallout World pueden mirarlo. Voy a dejar el link del video en la descripción. Y pues sin nada más que decir, lo que vamos a hacer hoy es explorar el refugio 51, ya que si conocen la historia dentro del juego, saben que este refugio era parte del refugio nuclear winter, pero este se cerro y tiene una historia. Y pues vamos a hacer una exploración para ver que hay. Respecto a por qué no subí videos, solo lo cuente en otro video o ni siquiera lo cuente o lo cuente en Twitter. En este caso dejaré mis redes sociales en Twitter y los canales de mis amigos también en la descripción. Todos estarán en la descripción, entonces espero que miren la descripción del video. Bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar con exploración. Ok, ya estamos en la entrada del refugio 51. Daré, dinos, ok, por alguna razón te estás moviendo quieto. Estás en... Sí, güey, te estás moviendo quieto, es raro. Estás troleando. Estás troleando. Y nunca se quedó congelado, creo. Bueno, para los que no sepan, aquí hay unas personas, de hecho son moradores del refugio. Y tenemos que presionar este botón. ¿Cómo van a ver? Se escuchó algo. Ok, ya estamos. ¿Te fijan bien? En el container sale un cablecito. El cablecito llega justo a la puerta. Sí, aquí está. Ok, vamos a entrar chicos. Vamos a ver qué encontramos. Estamos acá con el aire y con nuca. Ah, laja. Ok, aquí hay algo. Una caja de suministros grande. Estas eran las cajas que daban en nuclear winter. Habían tripos de cajas. Ok, iniciamos. Bueno, vamos a iniciar abriendo esta puerta. Acá hay un terminal. Sí, aquí hay una grabación. Sí, va a la mesa. Ok, ok. Oh, mira, aquí también hay una tarjeta. Ruben Gilkin, encuentro el refugio. Ok, lo voy a coger y lo leeré más tarde. Uy, miren, un mono del refugio 50 y uno sin destapar. Esta es una terminal. Quería, bueno, si se pudieran tomar. Eh, ya hemos tres meses aquí. Nada, esto tiene menor sentido. Pensé que este sitio era para protegernos, pero hay mucho más. La idea que dirige el lugar, Saks, muy responde a nuestras preguntas. No responde a nuestras preguntas sobre el refugio o el mundo exterior. Solo cree que intentemos convertirnos en supervisores. Lo repite sin parar. Eh, pero eso no es todo. Después de varios meses, el refugio parece vivo. Eh, no sabemos si es Saks u otro, pero, por ejemplo, si nos llevamos algo a la cocina, vuelve a estar en su sitio al día siguiente. O si ponemos algo donde va, en cuanto miramos otro lado, reaparece en su sitio. Ya no sabemos cómo. Eh, eso está raro. Ayer, eh, Terrence encontró una pistola. Soy consciente de que no sabemos lo que puede pasar con el futuro. Eh, pero, eh, por lo que no está bajo llave, eh, ¿se tratará de alguna amenaza? O sea, que no nos cuenta nada. Lo único que dice es que tenemos suerte de haber sobrevivido. Pero, ¿sobrevivido a qué? ¿Es la gente exterior? ¿Ha muerto? No importa. Eh, seguiré investigando. En esta historia hay mucho más que nos vemos. Hay mucho que no vemos. Ok. Supongo que esto fue cuando entraron las personas del refugio 51. Aquí hay uno. Aquí hay más trajes y más... Bueno, vamos a enredar la puerta. ¿Por qué apuntas? Ah, ok. Ya escucho. Sí, ya escucho, ya escucho. Ok, creo que está de arreglas a la típica de pasamos y hay una limpieza reactiva. De contaminación. Sí, lucha de descontaminación. Oh, miren. Eh, welcome to ball 51. Aquí está el especial. Calcinado. Ok, necrófago, miren. ¿Ah, eso es un calcinado? Un calcinado conquistador. Esto ya lo maté. Miren, aquí hay una sala. Y creo que es la sala de operaciones. Bienito. Hay un segundo... Hay varios calcinados. Ok. Oh, miren, encontré una cinta. Aquí hay una cinta. Helen Marks y Ruben Gill y una serie de números. Ok. No hay mucho. Mira, tiene animación. Ah, qué raro. ¿Puedes mirar algo? O sea, las letras. Z, A, X. No, nada. Güey, Z, A, X. Solo por animación. Ok, solo por animación. Sí, güey, no mames. Es una E, Z, R, A. Ok, hay varios muertos, por lo que parece. Un tenedor. Mira, este, en FOF. Sí, dime. Mira. Mira. Ah, este era el jardín. Me es en este sitio. Creo que este está en el lobby. No, no, no. Ah, güey. Sino el cadáver ahí. Lol. Muerador del refugio. No tiene nada. Muerador del refugio. Ay, qué bonito que está el jardín. No, esperen. Miren este detalle. Podemos ver acá abajo hay una pistola sobre el cadáver. Revolver de tubo. Ajá. Esperen. Encontré una terminal en el área médica. Sobre la muerte de Nancy. A todos los residentes del refugio 51. Hola. Sé que ha habido mucha tensión últimamente, pero ahora más que nunca tenemos que apartar nuestras diferencias y trabajar juntos. Tras una investigación concienzuda, he llegado a la conclusión de que mis ideas iniciales eran incorrectas y también ingenuas. Lo que pasó a Nancy no fue un accidente, sino un asesinato. No sé quién ha podido hacerle algo así, pero creo que está claro que Nancy murió estrangulada y no a consecuencia de alguna que ya desde la cubierta superior. Si alguien sabe algo, quiero pedirle que me lo comunique para poder ir a la responsabilidad de la justicia. Creo que está hablando del cadáver que habíamos visto. Exacto. El cadáver que está ahí arriba. Sí, güey. Porque eso no parece estrangulación. Muy claramente. Aquellos que desconocen la historia están condenados a repetirla. Ay, qué bonito jardín. Está a gusto. Uy, manchas de sangre, calcinado conquistador. Eh, que tiene algo de cáncer, ok. Ok, esa es la entrada. Oye, que hay más manchas. ¿Más manchas? Ok. ¡Uh! Me disparan, me disparan, me disparan. Escuchan disparos. Eh, son dos calcinados. Ok, aquí hay gafas con demontura negra. Aquí creo que hay una cerveza. Botella, ok. Mira, me voy a morar con traje de... ¡Uy, güey! ¡Uh! Mátalo, güey. ¡Ahí viene otro! ¡Uf! Me salvaste. Esperen. Ok. Ok, listo. A ver, esperen. Ya vengo. Cubasura. ¡Uy! Pasé el de calabaza. ¿A alguien le gusta la calabaza? Mmm, no. Creo que es un poco... Ya que... Chaca no hay. No, sí. Hay un pastel de calabaza. Escucha a alguien. Terminando de excepción. Ok, sale al otro lado, sale al otro lado. ¡Oh! Eh, requiere una habilidad de abrir cerradora superior. ¡Ay, maldita sea! ¡Bien, cariño! Ok, corre una terminal. Voy a leerla. Estas campañas tienen que cesar. Eh, Chris, Joel, Francis y Vanessa. Esto tiene que acabar. Estas votaciones no nos llevan a ninguna parte. Sé que Saks quiere que ligamos a un supervisor, pero después de tres votaciones consecutivas seguimos como antes. No tenemos supervisor y la gente empieza a tomárselo demasiado en serio. Ayer tuve que parar una pelea entre vuestros partidarios y uno de ellos intentó golpearme. No creo que a nadie le importe un bledo quien sea el supervisor. Solo quieren que gane los suyos. Eh, vosotros cuatro sois los únicos que me parece que les importa el puesto. Así que os imploro que llegue a un acuerdo y elige a alguien mutuo acuérdense de que las cosas vayan peor. Parece que tenían presión sobre elegir a un supervisor. Me pregunto cuál habrá sido el experimento exacto de este refugio. Muy bien, y clófalo. Este lugar me confunde desde que llegamos. No han dejado de parar las cosas extrañas, pero desde esta semana, buf, pensamos que se acabarían. Cuando este imbécil de Aiden reventó la zona y descansó con siguió adentro. Creemos que habían logrado abrir el agujero en el refugio que equivocada estamos. La zona estuvo closurada durante al menos una semana y hoy, al despertar, nos hemos encontrado con que volvió a estar abierta. Solo que ahora vivían jardín. Y al subir hemos visto que en lugar de la antigua zona de descanso había una zona de viviendas de auténtico lujo. Es increíble. Como pueden aparecer cosas de la nada sin que nadie se dé cuenta. Todo cuanto a este refugio me desconcierto. Estoy impaciente por tener la notificación del mundo exterior. Hasta me encantaría volver a trabajar. No se quedó Krito, creo. ¿Dónde están ustedes? Es que bastantes terminales. Supongo que cada uno contaron una historia interesante. Sobre cómo se metían los moradores. Todas las cajitas de... Sí, sí, recuerdo. Estas... Creo que estas eran las mejores que te pudieron salir. La taranjita. Las mejores, las solas, las normales. La amarilla, la media. Sí. Ok, ¿qué pasó, Noca? ¡Guau! Nada. Solamente estoy viendo todas las cajas que hay. Sí, güey, hay bastantes. Hay muchísimas cosas. A la madre, güey, que me he saltado. Mira, y acá hay obsequios de Navidad. No, eso es el debate a la temporada de Navidad del juego. Aquí hay medicamentos, necrófagos. Miren, aquí hay un rifle de combate para francotirador. Los candidatos mueren y las pruebas continúan. Seguro que es difícil de imaginar. ¿Encontraste algún... Ok, escuchan a Zax hablar, ¿no? Sí, yo también lo escucho. Sí. Sí, es. Ok, vamos desde acá. Las cajas... Creo que aquí hay más terminales. Aquí, miren, aquí hay una terminal intacta. Brian Ware, 1 de mayo de 2078. No entiendo cómo lo permite, Zax. Isaia es boxeador profesional. Todos estamos hambrientos, pero no hacía falta que le hiciera eso al pobre Freddy. No podía hablar de ver quién se le impidía. Al menos el único que ha salido mal parado ha sido Freddy. No sabemos qué hacer. Castigamos a Isaia o Zax. Ni siquiera ha intentado detenerle. Es más, le ha fallecido por su... Le ha felicitado por su iniciativa. A saber lo que quiere decir con eso. Pero bueno, al menos parece que hasta tiene a Freddy. En la observación. O eso creemos. Hace días que nadie le ve. ¿Cómo se ha llegado a esto? Hay que encontrar una forma mejor de protegernos para impedirle que la gente, como ese día, se haga el poder por la fuerza. Ok, creo que está incentivando la pelea. ¡Oh, miren! Aquí hay un tipo, aquí hay un tipo. Morador del refugio. Tiene una armadura. En estimar, creo que esta armadura salía en el... En el juego. ¿Cuál era exactamente? No recuerdo. Creo que era la armadura de Robolt. Bueno, la Robolt no, pero era parecida. ¡Oh, miren! Esta es la sala central. La sala central donde... Sí. Donde aparecías en el lobby para nuclear winter. ¡Oh, miren! Aquí hay otro ciudadano muerto. ¡Oh, esperen! Quiero comprar una mecánica. ¡Oh, miren! Aquí el balón se mueve. Esparen el balón y se mueve. Aquí hay uno con una de scout. Aquí hay uno con una de scout. Aquí hay uno con una de scout. O sea, la de scout era buena. O sea, la de scout era buena. ¡Oh, un guendigo, un guendigo! ¡Ay, cómo es que un guendigo puede llegar hasta acá! Ok, miren. Este era el bar de la zona. Un gnomo de jardín. Varias cosas. Y aquí había otro. Este tenía, creo que una armadura de combate. No sé. Vuelas de los verdes. No se vayan sin pagar. No se vayan sin pagar. Eres Mou. La Ere, ¿qué haces? Ah, sí. ¿Es esta? ¿Las tragamonedas están para ponerlas en el camp? Nunca, ¿no? Es la primera vez que las veo. A lo mejor lo pondrán en el futuro. Posiblemente. Se viene. Miren, otra armadura de scout. Terminales. ¡Bomba! ¡Granada! ¡Es una trampa! ¿Están bien? Tengo que ganarme para comprar más cositas. Registro sobre distribución de cajas. Anomalía en el inventario. Al barán de envíos. Tipo, caja grande, cantidad 2. Contenido, registro borrado. Precaución. Se han detectado señales de vida. Posible error del sensor. ¿Qué? Ok, aquí más. Eleanor Montgomery. Otra vez llevo apostando desde los 14 y ahora no puedo ganar un puño de aficionados en esta maldita caja de cerillos. ¿Cómo se puede entender mala suerte? Así casi una semana que no como. Maldita máquina y malditos juegos. Reconozco un juego amañado cuando lo veo. Saks, mereces ganar más que Bill. Merezco ganar más que Bill. He visto a Bill levantarse después de horas ganando sin parar. Y yo me siento y no logro ganar de un centavo. Y cuando juega Bill, no hace más que ganar. Esa comida es mía, no tuya Bill. Te voy a vencer de un modo u otro. Voy a ganar. Ok. Creo que aquí los hacían aguantar, hombre. Miren. Miren quién está colgado. Me disparan, me disparan. No sé qué me disparó, pero... Ah, ¿estaba arriba? Hay una tarjetita. Sí, esto se va a parar los bloopers. Bueno. ¿Sí me escuchan? Perdón. Ah, muteado. Ah, no, el aire. Bueno, entre otras cosas, miren este tipo. ¿Cómo habrá llegado ahí? Aunque sin estimar creo que es el segundo piso. La pregunta es cómo llegar hasta acá arriba, porque... Acá arriba habían calcinaros. ¿Cómo? Esperen. Esperen, pienso... No tengo jetpack. Yo con este PJ. Acá hay una tarjeta de acceso del supervisor de la FUKI 51. Ah, supongo que... ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Aquí? Ok, ya voy. Aquí está ahí en la mesa. Ok, tarjeta de acceso. Oper, perfecto. Voy a ir a poner ese control. Como suele ser con que vivirá eternamente, como datos en mi algoritmo de predicción. Ok. Vamos acá. Creo que en el segundo podemos acceder desde el segundo piso. Descubre... Mira, descubre qué es lo que abre la chave. Sí, sup... Buena pregunta. Ok, vamos por el segundo piso y... Ok, miren, calcinado. Ahí está. ¿Está en una sala? Ok, este es el segundo piso. ¿Y noca? No está noca. ¡Uh! Este de acá encontré una lavandería. No, no es nada... Ok. Nada... Eh... Fuera de lo común. Ruin Jill. Creo que esa es una botella o el post. Tarjeta de acceso ejecutiva del refugio 51. Un despertador... Creo que ese era un cuarto general. Creo que era de algún alto mando. Bueno, este tenía su baño privado. Que es esta cosa. Seguramente debe haber sido la... La recámara del supervisor. No creo. Se supone que todos pelean por ese supervisor. Así que... Debe ser que entre más... Más agresivo eras, más... Más beneficios. ¿Qué es en este morador? Otro con... Un scout. ¿Qué le pasó? No sé, güey. Lo tiraron como basura. Pobre. Pobre. De lo común. No. ¡A la madre, güey! Miren esto, miren esto. ¡Con una escoba! Lo atravesó con la escoba. Ah, ¿el que está ahí? Oh, miren. Aquí hay una tarjeta. Justamente. Tarjeta se ejecutó. No mames, güey. Es de mamar. Ah, miren acá. Ok, le voy a abrir la puerta. ¿Te salgo? Voy a llegar hasta el otro lado. ¿Cómo? Sí, maluca. What the fuck? Imposible. Miren, miren. Ah, aquí está la residencia. Sí, esperen. Ok, vamos por la residencia. Y luego miramos este sitio. Ok, residencias. Ah, va. Sí, está la residencia. ¿No la viste en el aire? Miren qué les dan como premios. Digo, creo que es desde peluquería o algo así. Mejor corte de pelo. Peluquería. Mejor el logro. Oh, ¿qué le pasó acá? Otra, mira. No sé, por lo que se ve fue una explosión. Acá hay un homo de jardín. ¿Por qué? Mira acá. ¿Dónde? Hay dos. No, no. Creo que eran amantes. No, mames. Sí, se estaban abrazando antes de morir. De hecho, se parece mucho al típico modelo de cuarto de refugio que usaban. Baños. Baños. Oh, miren. Aquí hay algo rayado. Creo que era un triqui. O tres en raya. Como le llaman en su país. Un gato a ti. ¿Qué? Acá se le dice gato. Aquí se le llama triqui. Oh, miren. Aquí hay un plano. Pero pues no se puede tomar. Despertador. A la madre, güey. Se lo mataron con un H. Ok, como podemos ver, esta es una era más elegante. Aquí se puede. Aquí hay una tarjeta. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, oh. Ahí hay una tarjeta ahí. Sí, sí, ya la vi. Tarjeta que se sacó que tu tío. Ok, creo que quedamos. Aquí se baja. Ok, miren. Oh, aquí hay algo. Oh, Dios. Mis datos no nos traban este resultado como posibilidad. No, miren. Aquí está. Aquí varios personajes. Hoy se puede coger. ¿Se puede qué? Se pueden recoger el acordeón y todo eso se puede recoger. Recoger, güey. Acordeón. Oh, qué bonito. Esto va para el campo. Oh, trompeta también. Sí. La flauta. Violín. Arco de violín. Nunca no te pierdas el tuyo, ven acá. Guitarra de acero. Ahí voy. Mira la caja. Guitarra acústica. Una caja. Guitarra acústica. Wow, ese es épico. Qué copado. Sí, para curar el campo. Oh, miren. Aquí está. Era el escenario por atrás. Mames. Mataron. Chú, hasta la embolada la caves. Sí, güey. La aplastaron, creo. Y aquí otra cinta. Harold Clark, miembro de la junta, parte 1. Perfecto. Uh, ¿quién quiere una nuca cola? Sí. ¿Supervisor? ¿A supervisar? Oh, sí. Vamos a ver qué. ¡Nuca ven! Estoy yendo. Ok, miren. Oh, vaya. Oh, creo que ya se como murió. Puñalado con la espalda. Y con un cuchillo de combate. Mi televisor. Circuitos. Ok. Oh, ok. Miren que por aquí hay algo. Oh, miren aquí hay una cinta. Eh, Sargento Baker. Y un serie de cuadros. Oh, aquí hay una mini bomba nuclear. Oh, aquí está el mapa de Apalacha. Aquí tenía su pieza del supervisor. A ver, ¿cómo es la pieza del supervisor? Ok, creo que es bastante parecida a la de los demás. Oh, miren. Un coleccionable. Modelo de robots en tinela. ¿Verdad? Y hay más juguetes. ¿Qué hay ahí? Ah. Ok. Overture Direction. Eh, Procedure Exceed. Ok. Otra cinta. Rubén Gil. La lavandería. Y, a ver. Voy a leer qué es esto terminal. Ok. Aiden Higgins. Eh, 21 de febrero de 2078. Ok. Esto lo estoy escribiendo para ti. Saks. Sé que lo lees. Y sé que conspiras contra mí. Soy el abogado con más casos ganados del estado. Y fui el primero de mi promoción. ¿Has visto mi coche? Y solo porque no quiera jugar limpio. Eh, entre comillas. Eh, con la pandilla de donde nadie es que viven aquí. ¿Quieres castigarme? De eso nada, amigo. Puedo aguantar los golpes. Pues, fui campeón de boxeo aficionado. Y ya lo sabes. Pero, meterme en esos camastros. O ligarme bien en este sitio sin nada más que la ropa que llevo. Eso nunca. Y vas a mañar cartas en mi contra adelante. Pero, más vale que te prepares para afrontar las consecuencias. Eh, sé que te preocupas mucho por tu presencia. Y no quieres contarnos nada de lo que pasa afuera. Y si le averigamos por mi cuenta. A ver cómo me lo impides. Saks. Saks. Ok, creo que era un tipo que estaba retando saks. Voltec quiere que le recuerde que es usted especial. Está claro que esto era una especulación. Yo voy a... Esperen, tengo que hacer algún emoji. Cuando habla saks, me recuerda mucho a Glados. Con los comentarios sarcásticos. Sí. Eh... Vamos a hacer un pastel. El pastel nunca fue real. Ok, ahí hay segundo piso. Y... X al año. Ok, aquí veo un neocito de peluche. Un núcleo de fusión descargado. Un sombrero de hecho polvo. ¡Guay! Madera. Me sirve la madera. Ah, no tiene madera. Tenía rayo. Ah, esa canción tiene que perder. La 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 la. Ya. Fuera peligro. ¡Ay! ¿Qué es esto? Hay que empezar a buen. ¡Cuidado, Luca! ¿Qué pasó? ¿Es mucho, bicho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Supervisor calcinado! ¿Es el supervisor? ¿Es el supervisor? Yes. Con la Hellcat. Esto me recuerda a uno de los final boss del otro juego. Güey, tiene mucha vida. Ok, listo. Ok, güey. Esta, esta es la serva armadura. ¿Y si saben cuál es, no? Esta es la serva armadura de... La creerá cuando... ...de la enclave. Pero eso no porque... ¿Cuándo llega al final? Güey, se supone que en tiempos del general... Bueno, del coronel de Fallout 3, se estaba creando esta armadura. O a lo mejor era un prototipo original. De hecho, arribita. No te quiero spoiler, así es. Pero es también el de arriba. Sí, esta la conozco. Esta se supone que es una máquina SACS. Estas están... De hecho, estas son algunas máquinas que se usan en Vault-Tec. Y salen para la autónoma. Ok, terminal SACS. Sí, SACS. Exceso en autorizado, prohibido. Estos son los controles de la unidad central. ¿En qué puedo ayudarte? Informe de Apalacha. Informe especial. Se han detectado formas de vida anómalas. Voy a iniciar con el informe de Apalacha, que es de... 18 del 01 al 03. Entonces, debería ser de... 18 de enero de 2103. Informe ambiental. Los niveles de radiación han disminuido de forma significativa, lo que ha permitido unar generación limitada de fauna. La volatilidad climática ha aumentado seguramente debido a los efectos de la Gran Guerra. Al ritmo actual, la región podría sufrir la influencia de tormentas piruclásticas. Gracias. Informe logístico. Se ha obtenido acceso limitado a los vertibots de la zona. Han comenzado la transferencia de sus recursos en las ciudades de Flatwoods, Sutton, Elvetia, así como en otras zonas de la región. Hay informes que señalan que los ataques de la fauna local han provocado la pérdida de los suministros en la zona. Los planes para recuperar los suministros errantes esperan. Ok. Informe sobre la fauna. Ha comenzado el exterminio de la fauna local. Los intentos de erradicar las criaturas por completo han terminado en fracaso. Captura y contención en curso. Se están realizando pruebas para determinar la eficacia del proceso de selección del supervisor. Y informes sobre los humanos. La población de la zona ha aumentado. Muchos sujetos han demostrado una hostilidad extrema hacia la fauna local y hacia otros humanos. Los sujetos demuestran un elevador potencial para el proceso de selección del supervisor. Planes de reclutamiento en curso. Informe especial. Se han detectado formas de vida anomalas. Ok. Escaneo. Se realizó un escaneo rutinario en la zona que rodea al refugio 51. Éxito. Se ha identificado forma de vida biológica. Ok. El análisis de los patrones de movimiento indican que podrían haber humanos entre formas de vida biológica supervivientes. Comenzando análisis e identificación posibles de humanos en Apalacha. Datos indican que las actividades nucleares en la religión de Apalacha no dio como resultado la aniquilación de los humanos. Podría haber candidatos a su supervisor apropiados a los supervivientes. Comenzando un análisis. Analizando patrones de comportamiento entre los supervivientes humanos. Éxito. Análisis completado. Los supervivientes humanos reunidos en grupos cerca de estructuras de construcción humana se han conservado en poblaciones rudimentarias. Algunos grupos parecen ser pacíficos. No se han identificado candidatos a supervisor apropiados entre los humanos supervivientes. Error. Se ha identificado una forma de vida anomala. Comenzando análisis. Escaneo. Ahora estás a salvo aspirante. Esos son los calcinados en foco. Ah, ¿qué onda, Richter? Un saludo, Richter. Preséntate. Hola, chicos. Hola, Richter. Ok, estamos... ¿Están en podcast? Sí. No, tranquilo. Estoy haciendo un vídeo, pero no importa. Esto... 20 para el refugio de 51, ¿ok? Solo venía a saludar. Ok. Nada más. Eh, sí, ya... Creo que ya vamos a acabar. No sé. Me queda un terminal y listo. ¿En qué mundo privado está? Eh... ¿De qué? Eh, Winston, creo. De Winston. Ya, a ver... No, no es de Winston. Eh, es de Mark. Ah, Mark me sale desconectado. Bueno, me baño. Bueno, igual, a ver, ¿tener alguna duda del 51 en foco? A ver, este era el fondo. Sí, ok. Dímelo, ¿dú? Eh, no, este... Dark Mental está en el... Bueno, principal. Por eso. No, digo en foco, si voy a tener alguna pregunta, ¿correcia sobre el 51? Eh, por... Pues por ahora me he dado cuenta que la máquina SAC se estaba forzando en la competencia. Ajá. Ok. Voy a seguir leyendo, ¿ok? Ok. Error. Se ha identificado una forma de vida nómela. Comenzó un análisis. Escaneó. Identificando forma de vida nómela. Éxito. Se ha detectado una forma de vida biológica. Conclusión. La forma de vida nómela es identificada como humana. Es necesario continuar con la observación. Análisis. Eh, analizando... ¿Escucharon que se trabó? Sí, se le cortó. Ay, no. 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 Gracias.